Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta es nuestra noticia sobre Animal Crossing. Esta vez no me ha gustado nada esta noticia, pero ya llevaba yo ya, llevaba un par de semanas detrás de ella, porque ya sabéis que se va a lanzar una nueva aplicación de Animal Crossing, es una aplicación exactamente para smartphone, ya todavía no se sabe exactamente mucho sobre ella, he estado investigando para ver si encontraba más noticias o alguna cosa, ya sea en Twitter o en una página japonesa de Animal Crossing, cualquier cosa sobre ello, porque ya sabéis que de Animal Crossing no hay muy poca gente que sepa las nuevas noticias, no hay casi nadie que lo sepa, creo que de las pocas gente que lo sé soy yo, y bueno, porque investigo mucho en páginas japonesas, y es que me he encontrado lo peor de todo que nos pueden pasar a todos, y es que la app de Animal Crossing para smartphone se retrasa hasta antes de marzo del 2017. Había visto ya una noticia en una página japonesa que decía que era como un spoiler, no era real todavía ni oficial, sino que se podría retrasar hasta el 2017. Y os puedo decir que oficialmente se retrasa ya hasta, según esto, hasta antes de marzo del 2017. Os puedo decir que en una presentación que hubo hace unos días, ya sabéis, con el iPhone 7 de Apple, vimos una sorpresa de Miyamoto al entrar al escenario y presentar el nuevo juego Super Mario Bros, llamado Super Mario Run, que estará disponible para iPad y iPhone, es una putada que Android no esté, pero bueno, es lo que tiene. Las noticias no cesaron aquí, y es que poco después salió Nintendo, anunció que las aplicaciones para móviles de Animal Crossing y Fire Emblem serían retrasadas hasta finales del 2017. Y la razón, os puedo decir que exactamente es lo que más me ha importado, encontrar la razón del por qué no lo retrasan. Y la razón fue la siguiente, basándonos en una variedad de factores, creemos que es más aprobado que Super Mario Run, se lance antes que estas dos aplicaciones. Nuestros títulos de Fire Emblem y Animal Crossing para móviles serán lanzados antes de que acabe este mismo año fiscal, el cual, como ya sabéis, el año fiscal para ellos termina el 31 de marzo del 2017. Ya sabéis que el año fiscal no es el año, ni el 1 de enero al 31 de diciembre, de ese mismo año, el año fiscal, pues empieza, bueno, acaba el 31 de marzo, que es cuando hay que entregar todo lo que viene siendo a finales del 30 de diciembre. Si no habéis estudiado mucho ni contabilidad ni nada de finanzas, no lo vais a entender, pero bueno, el año fiscal acaba ahí, ¿vale? Entonces, hasta que nada, va a ser antes del lanzado de marzo del 2017. Más o menos para que vosotros lo sepáis un poquito, ¿vale? Luego si queréis investigar un poco más o queréis que os explique cómo va eso del año fiscal, ahora lo puedo explicar sin ningún problema. Ya sabéis que soy contable, informática, así que lo tengo todo y sé bastantes cosas. Y os puedo decir que, por suerte, tras ver el nuevo juego de Mario para móviles, se confirma la teoría de que la app de Animal Crossing tiene más pinta de juego que de aplicación. Es una cosita que os puedo dejar. Si no he perdido el enlace de lo que viene siendo esta presentación del iPhone 7 y cuando os presenta las cosas, os intentaré poner el enlace en la descripción. Si se me olvida y no os contesto, lo que sea, y alguno de vosotros tiene el enlace, que lo deje en la descripción para luego yo ponerle lo que viene siendo en la cajita de la descripción del vídeo, ¿vale? O lo que puede que se me olvide, que es altamente probable, ¿vale? Y os puedo decir que, no obstante, el juego de Mario para móviles costará dinero en la Play Store y la App Store. Así que es probable que el juego de Animal Crossing también os puedo decir que cueste dinero al descargarlo. Eso todavía no se sabe si será oficial o no, pero bueno, solo han dicho eso, que la de Animal Crossing y Fate Emblem se van a tardar más. Yo no entiendo por qué siempre intentan poner a Mario, lo que vienen siendo los juegos de Mario, intentan sacarlos antes que sacar otras sagas. ¿Vale? Animal Crossing se va a lanzar una gran actualización este otoño, pero realmente hace años que no sale nada muy interesante desde que salió Animal Crossing New Leaf, porque el Happy Home de Signer tampoco la gente se le ha pasado nada, tampoco ha sido igual que Animal Crossing New Leaf y Fire Emblem creo que hace unos meses salió un nuevo juego de Fire Emblem, pero vamos, Mario está casi todos los días sacando cosas de Mario, si no es una cosa es lo otro. Entonces, yo, para mí me hubiera gustado más cuando he lanzado algo de Animal Crossing y Fire Emblem que de Mario, porque a mí la serie de Mario, perdonad que os diga, Mario no me gusta. Igual que no me gusta Pikachu por ser siempre el que siempre sale en todos los lados. Y Mario, a mí Mario nunca me ha llegado a gustar, no me ha llamado esa saga, sí, está muy bien, pasas los niveles, lo que queráis, pero es una saga de las que no me ha llamado, ¿vale? No es lo mismo que me ha pasado con Fire Emblem, con Pokémon o Animal Crossing, que es así que me han llamado. Y bueno, no os puedo decir nada más, solo esta mala noticia, porque es una mala noticia, pero bueno, lo tenía ya más o menos confirmado, yo ya que iba a ser hasta el 2017 que nos iba a lanzar, pero no sabía que podía ser hasta finales de marzo. Y no os puedo contar nada más, así que esto es lo que he encontrado. Algunos de vosotros ya me habéis preguntado cuándo iba a salir esta aplicación, y algunos de vosotros ya os lo he dicho, pero bueno, es lo que tiene, así que nada más. Si encuentro alguna cosita más o vosotros me lo dejéis en los comentarios y lo comentamos entre todos nosotros. Sobre todo eso, decirme qué os ha parecido que vaya a salir siempre en Mario antes, que Animal Crossing o Fire Emblem, que para mí son dos mejores sagas que la de Mario. Pero bueno, cada uno tiene una cosa, a alguno de vosotros os gusta más Mario o no os gusta Fire Emblem, pero bueno, como no tiene sus gustos, y ya está. Así que nada más, si os ha gustado esta pequeña mala noticia, por así decirlo, así que nada más. Gracias a todos por el vídeo y por los próximos, ¡hasta luego!